Mi padre y yo nos vamos a divorciar. ¿Qué? Hola, chicos y chicas de YouTube. Yo soy Ana Emilia, del canal TVA Emilia. Hola, mi youtubers. El día de hoy estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionada, slash nerviosa, ya que les traigo un video que se llama Las cosas que mi mamá odia sobre mí. Edición 2021. Así que, let's go. Mamá, no te preocupes. No voy a hacer ruido de nada. Voy a hacer ejercicio aquí. No te levantes, no te levantes. Oye, Emilia, ¿qué haces? Ya te dije, ejercicio, ejercicio. Voy a hacer ejercicio aquí en tu cuarto. Oye, pero, pero ¿por qué no haces en el tuyo? Ay, no, es que el piso está muy duro. ¡Es el mismo piso, Emilia! Tú duérmete, no pasa nada. Sí pasa, Emilia, ayer me acosté muy tarde. Ay, ni cuenta te vas a dar de que estoy aquí. ¡Ay, no, es tan exagerada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esta niña, ¿a quién se le ocurre? ¡Ay, no solo a ella! ¡Ay! Cuando yo me baño, me baño. Y cuando tú te bañas, ¿te pasa esta cosa? Mamá, mamá, mamá. Mamá, ¿me puedes traer papel sanitario, mamá? Sí, hija, ahorita te lo llevo. Mamá, mamá, ¿me puedes traer el shampoo del que me gusta? Sí, princesa, te lo llevo. Pero ya es todo, ¿estás segura? Mamá, toalla. ¡Ya voy! Mamá, ¿me tres pasta de dientes, por favor? ¡Ya se me acabó! ¡Por favor! ¡Ay, no, Emilia! ¡Ahora sí te toca a ti bajar! ¡Bájate por ella! ¿Y no les ha pasado que tienen algo muy... Pero de verdad, de verdad, muy importante que contarle a tu mamá y tu mamá se está bañando? Pues aquí está. ¡Ay, Emilia! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Nada, mamá, necesito ayuda. ¿Pero por qué estás así? ¿Qué la ves que me estoy bañando? ¡No, oye, mujer! Es que necesito que me ayudes. Pero no puedes entrar así, tienes que tocar. Es que es urgente y no me puedo esperar. Hija, ¿qué te pasa? ¿Te golpeaste? No, mamá, no fue eso, es peor. ¿Voy a reentrar a casa? Fue un ladrón, ¿verdad? ¡Habla de tu papá para que venga y nos defienda! No, mamá, no fue eso, es peor. ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Eso fue verdad! Por estarme bañando ni cuenta me di. ¡Ay, pero qué madre tan desconsiderada y tan mala! Oye, hija, ¿pero estás bien? ¿No te pasó nada con el terremoto? No, no, mamá, ningún terremoto. ¿No? ¿Entonces cuál es la emergencia? Ay, que si me puedes quitar esta pulsera, es que me quiero poner esta pulsera de este lado y esta de este lado y no puedo. Por favor, ¿me ayudas a quitarmela? ¡Emilia, te voy a matar! Ay, qué exagerada. Mamá, ¿qué desayuno? Emilia, el refierta lleno, ¿ya qué al súper? Ay, no sé qué tomar. No hay nada. Hay de todo. Toma lo que quieras. Dame fruta. Hija, toma lo que quieras, todo está desinfectado. No, pica de fruta y come conmigo. Tómala tú y sírvete. Ay, no. Odio comer sola. Estoy ocupada. Pero es que tengo mucha hambre. Oye, Emilia, Emilia. Ok, yo te voy a hacer el desayuno. Bueno, hija, ahí está tu huevo, tu fruta picada, tu té. Ahora sí, ya puedes comer. Ay, mamá. Como que esta fresa está muy gorda, ¿no? ¿Me la puedes cambiar? Ay, Emilia, Emilia, Emilia. Mi papá solo tiene una regla muy estricta y en la mesa. ¿Sabe igual? Emilia, ya sabes que en esta casa, en la mesa, no debe haber celulares. Pero si es iPad. ¡Es lo mismo! Ah. ¿Qué les parece ahora? Una cosa que mi mamá odia sobre mí en Mood Telenovela. Emilia, ¿qué madre? Tengo algo muy duro que decirte. ¿Qué, madre, qué? Tu padre y yo nos vamos a divorciar. ¿Qué? No, no puede ser. Sí, lo sé. Pero es cierto. Madre, pero se aman. Sí, nos amamos, pero hemos llegado a la conclusión de que nos estamos haciendo mucho daño. Pero, ¿por qué, madre? ¿Qué daño se están haciendo? Tú ya sabes. El trapeador, ese mechudo, los está separando. Sí, es la razón. Lo venía a venir, madre. Lo venía a venir. Pero ya lo han superado antes. Lo pueden solucionar esta vez, ¿verdad? No, se acabó. Tu padre ya me dijo que nunca se va a volver a quitar los zapatos cuando yo termine de trapear. No, eso no es cierto. Sí, es cierto. Entonces es el fin. Sí, lo es. Pero tú todavía tienes que tomar una decisión muy importante. ¿Cuál, madre? ¿Cuál? Escoge con quién te quedas a vivir. ¿Con tu padre o conmigo? ¡Ah! Eso es fácil. Me quedo con quien se quede con la beba. ¿Qué? Sí, con quien se quede la beba me voy. Bueno, pues chicos, ¿qué opinan sobre el video que acaban de ver? Vayan a mi Instagram que va a estar apareciendo en pantalla y cuéntenme, cuéntenme qué opinan. Y cualquier parecido a la realidad es pura, pura coincidencia, ¿eh? Pero, obviamente, no muchos de los casos pasan en mi día a día. Pero, uno, les voy a contar aquí el story time, en lo que queda aquí de la salida, que sí pasó. El que en el que entro al cuarto con mi mamá en la mañana de ejercicio, sí pasó. De hecho, pasó ayer. Y mi mamá estaba de, hay que poner ese. Y yo, bueno, está bien. Así que, ese, 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 sí, es de verdad. Tampoco fui tan exagerada de que llegué y abrí la ventana así. No, tampoco fui así. Son exageraciones de ella. Yo solo llegué y dije, ¿puedo hacer ejercicio? Pero, bueno. Bueno, pues, chicos, espero que les haya gustado este video. Los amo. Den like, no dislike. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí, bye. ¡Gracias!